Hola, bienvenidos a su canal El Arte del Tarot. Vamos a observar cómo estarán las energías para Géminis en agosto del 2018. ¿Qué tal Géminis? ¿Cómo te has sentido con el eclipse? ¿Cómo te has sentido con Mercurio Retrógrado? ¿Te ha dado por pensar en el Rex? Entonces, esto no es solamente para Géminis, pero bueno, Géminis como está regido por Mercurio, probablemente ahorita le ande dando vueltas a cosas del pasado, probablemente se le ocurra como que de pronto decir hola a alguien a quien le dejó de hablar hace 20 años, no sé, una cosa así, trae en la mente así como muchos asuntitos pendientes y que va a estar como queriendo retomar durante lo que dure este tránsito de Mercurio Retrógrado. Gracias. 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 ¿Por qué? Por condicionamientos del pasado. No nos creemos con la suficiente fuerza para lograrlo por nosotros mismos. Nos han hecho creer como en esta imagen que somos corderos. Cuando en realidad trae atado un cordero. O sea, él no es un cordero. Es un león. Él es el líder. Él nos sigue. ¿Sí me explico? Entonces, Géminis en este mes de agosto va a empezar a darse cuenta de que está siendo condicionado por eventos del pasado que le generan esta sensación de culpa y que lo que tiene que hacer es aprender a soltar y a dejar ir pensamientos rígidos, juicios que se ha hecho sobre personas o sobre situaciones. Porque también veo acá que es como si Géminis quisiera algo que no está aceptado por la sociedad. Que se ve mal, ya sea una relación, un trabajo, iniciar un negocio, un proyecto, algún hobby, algo que él considera que no es correcto y que va a ser enjuiciado por el resto. Se está preocupando más por lo que dicen las otras personas que por lo que verdaderamente su maestro interior le está diciendo. Si Géminis sigue priorizando esta moralidad, este prejuicio, este dogma, va a terminar como el niño de esta imagen, el extraño. Si ustedes se observa bien, verán que hay un candado que no le deja abrir las puertas, entonces va a terminar precisamente así, sin poder experimentar lo que hay del otro lado de esta reja. No es como si estuviéramos encerrados también en nosotros mismos. Veo aquí y que precisamente puede ser que hay un deseo, hay un deseo de algo que nos está haciendo sentir culpables. ¿Qué es Géminis esto que tú deseas que no lo puedes tener? No porque no puedas, sino porque sientes que no se va a ver bien, sino porque te da miedo el que dirán los demás. ¿Qué hay en el pasado, Géminis, que te hace no conciliar el sueño, que no puedes soltar? Recuerda, Géminis, que toda esta tirada me está indicando precisamente que tal vez hemos actuado con un poco de pereza para tomar nuestro propio destino en nuestras manos y actuar en consecuencia. Yo veo aquí, Géminis, que tenemos que ir adquiriendo una nueva visión, una forma de ver más allá de toda esta ilusión. ¿Y qué es la ilusión? ¿Qué será? Dice, más allá de la ilusión. ¿Y qué es la ilusión, Géminis? El pasado. El pasado ya no existe. Cada vez que tú lo repites en tu mente es una alucinación, no existe, no es real. Y si no es real, no permitas que te siga acondicionando. No permitas también que tus propios juicios, que tu propia moralidad o que la moralidad de los demás te sigan controlando. Vamos a ver qué dice el tarot de Raider para Géminis en agosto del 2018. Por lo pronto yo lo veo muy personal, no lo veo tanto como enfocado a lo laboral. Ahí pues disculpen los que vienen por temas más relacionados con lo laboral, pero lo veo más enfocado al crecimiento personal. Ni siquiera necesariamente con una pareja, sino al crecimiento personal. Ya si lo tengo que pasar al aspecto laboral, diría que hay que aprender a valorar nuestro trabajo. Hay que darnos, si tenemos ideas, hay que proponerlas. Si tenemos un proyecto, hay que ir tras ese proyecto. Y también darnos cuenta de que si estuvimos enfocándonos en una meta, si esa meta ya no es, pues debemos de dejarla atrás y debemos de buscar otro, debemos trabajar en otros objetivos. También veo aquí que algunos Géminis estuvieron descansando de más, por así decirlo, y que en este momento traen una carga excesiva de trabajo. Digamos que tuvieron un periodo muy grande para hacer algo, un periodo de tiempo, no lo hicieron. Y ahorita tienen así como que todo es que terminarlo, por así decirlo, en un mes. Así también veo acá. La recomendación para los Géminis en el trabajo es evitar la pereza, el proponer cosas nuevas, y el no tener miedo al que dirá nuestro jefe o nuestro compañero. Los que están buscando trabajo, aquí no veo mucho movimiento todavía, al menos no por el mes de agosto, pero vamos a ver qué nos dice el tarot de Raider. Vaya, vaya. Nada más yo me entiendo, perdón. Ok, bueno, ya estoy empezando a tener un poco más de claridad. Más allá de la ilusión, más allá de los comentarios, más allá de nuestros pensamientos, tenemos que aprender a pensar con claridad. El pensamiento es algo que, la mente es algo que se ejercita, el pensamiento es algo que se dirige. Entonces tenemos que aprender cómo dirigirlo y hacia dónde lo vamos a dirigir. Eso suena a algo que me está indicando aquí como consejo. La pereza, y me aparecen los enamorados. ¿Qué quiere decir? Que hemos estado dejando de tomar decisiones. Estamos dejando que la situación, las circunstancias nos muevan de un lado para otro. No hemos sido capaces de tomar decisiones por nosotros mismos, porque tenemos miedo de la responsabilidad de lo que esa decisión conlleve, de todas las consecuencias de esa decisión. Nos marca que es muy necesario ya que hagamos algo por nosotros mismos. Apego al pasado, y me sale clarificada con el cuatro de copas. Definitivamente es un apego en lo emocional. Aquí veo que estamos muy apegados a algo que ya se tiene y que tenemos como este rechazo a las cosas nuevas que se nos están presentando, oportunidades nuevas. Tal vez sí necesitamos voltear a ver esa oportunidad que se nos está ofreciendo. Dejar de estar pegados en una relación tóxica, si es que la tenemos ya, o dejar de estar pensando en una relación del pasado. Porque vienen oportunidades nuevas para nosotros, vienen propuestas nuevas de trabajo, propuestas nuevas emocionalmente. Pero si nosotros estamos con esta actitud de acá, pues cómo vamos a aprovechar esta oportunidad de crecimiento que viene para nosotros. Hay que aprender a soltar. ¿A soltar qué? Probablemente una relación del pasado. Probablemente un sentimiento que tenemos hacia algo del pasado. Probablemente una relación. ¿Sí? Este... ¿Y por qué lo digo? Porque aquí, para clarificar la carta del maestro, viene el ocho de copas. ¿Qué quiere decir? Que sí, estamos muy contentos con lo que tenemos. Está bien. Está perfecto. Y pues no me cuesta trabajo. No tengo que decidir yo. Las cosas ya están dadas, ya están así. No quiero aventurarme a algo nuevo. Sin embargo, hay algo nuevo por ahí. Hay una nueva propuesta. Entonces tengo que aprender a que las personas no son mías. Que toman sus propias decisiones también. Y también hacer un examen nosotros mismos y darnos cuenta si lo que tenemos que nos agrada y está bien es lo que verdaderamente desea nuestro corazón. Aquí ya vemos a una persona que se marcha. Que dice, esto está bien. Me gusta. Pero hay algo, hay algo allá que es lo que yo verdaderamente quiero. Y ahora yo ya tengo la maestría como para ir tras ello. Porque la maestría es la capacidad de escuchar nuestra voz interior. Nuestra esencia. No nuestros pensamientos. Porque nuestros pensamientos todavía no siempre están muy bien dirigidos, muy claros. Ahora, para clarificar moralidad tenemos la emperatriz. Aquí no sé si los Géminis que me estén escuchando estén como que entre dos personas, como tratando de tomar una decisión. Veo yo que es como si una persona que está relacionada con Géminis sea muy distinto. Ya sea que sea más joven o que sea más grande. Que no sea del mismo círculo social. Que represente como un que dirán. Como este miedo de Géminis de decidirse por esta persona a pesar de que tenga sentimientos por esta persona. Por un miedo a la sociedad. A que no va a ser bien visto por la sociedad. Entonces, yo veo a Géminis que está realmente interesado en esta nueva persona. Está empezando a tener sentimientos verdaderos hacia esta nueva persona. Incluso fue como un flechazo. Veo a Géminis también con un poco de celos. Por así decirlo, esperando noticias. Quisiera tener noticias de esta persona. Pero el asunto acá es que Géminis ha perdido mucho tiempo. Ha perdido mucho tiempo así sin decidirse a saber qué hacer. Y esto lo ha llevado a sentirse como de cierta forma derrotado. Entonces, aquí para clarificar condicionamientos tenemos el cinco espadas. Que precisamente nos habla como de una sensación de derrota. Y aquí en el extraño tenemos el ocho de bastos. O sea, vienen noticias para nosotros. Viene comunicación importante para nosotros que va a llegar deprisa. Va a llegar por sorpresa. Pero, ¿cómo queremos que esta comunicación, que este mensaje llegue a nosotros si estamos cerrados? ¿No? ¿No? Entonces, yo veo acá que sobre todo lo veo más enfocado. Ahora, ya con estas cartas, lo veo más enfocado a lo emocional. Es como si Géminis tuviera que elegir entre dos personas. Una de estas personas no está bien vista por la sociedad. O no es que esta persona esté mal, lo que sea, no sé, una persona excéntrica. Sino que al menos para Géminis esta situación le traería muchas complicaciones con su familia, con sus amigos o en lo laboral. O sea, no está bien vista esta relación. Y Géminis sabe que ya tiene que tomar una decisión porque está dejando pasar oportunidades. Y en el fondo Géminis ya sabe lo que quiere. Ahora, también veo aquí muy marcada la presencia de una mujer. No sé, puede ser una mamá, una amiga, alguien, ¿no? Muy cercana al Géminis que me está escuchando. Que precisamente le dice, ¿no? Como esto, como que no sería lo correcto. Como que no estaría del todo bien. Y Géminis la está escuchando mucho. Si veo muy marcada la presencia de dos mujeres. Puede ser dos, una ex, una nueva persona, una pareja estable, una nueva persona, una nueva persona, una mamá, una amiga. Alguien que está siendo como consejera para Géminis. Que le está diciendo que esto no es correcto. Que tiene que revisar y modificar bien. Y entonces que hemos tenido un Géminis que ha sido incapaz de tomar una decisión. Que no ha podido, si está soltero, poder proponerle, ¿no? Poder luchar por esta persona. Si está en pareja, decidirse a terminar lo que tiene para irse por esta pareja. Si está en pareja estable, dejar de escuchar personas externas. Y mejor centrarse en su relación. Porque por escuchar a otras personas, tal vez algunos Géminis están teniendo problemas con su pareja estable, precisamente. Y es que estas palabras o estos chismes no vienen de cualquier persona. Sino que vienen de una persona muy importante y muy cercana para Géminis. Como lo puede ser una mamá, una hermana o una amiga, ¿no? Que le están diciendo, no sé, que no le conviene esa relación. Entonces Géminis vienen cierres de ciclo, vienen cosas. Yo veo, lo bueno que yo veo acá en todo esto, es que yo veo que Géminis ya se dio cuenta. Entonces, incluso lo veo marchándose, ¿no? De esta situación, qué diferente esta carta que dice, no, así estoy bien. A esta carta de, así estoy bien, pero no es lo que quiero. Ya sé qué es y voy a ir adelante. Entonces, sí veo cartas acá como quiera que Géminis, como que ya se está dando cuenta de lo que, qué es lo que verdaderamente quiere. Vamos a ver un consejo de Narcano de Marsella, que es el juicio. Y bueno, precisamente, cierre de ciclos, comunicación, reconciliaciones, pruebas. ¿No? Y me viene mucho ahorita a la mente esta palabra, pruebas. Vas a atravesar pruebas, Géminis. Vas a tener que demostrar, ya no esta pereza, sino demostrar que ya sabes a quién quieres, qué es lo que quieres, si estás a gusto con tu pareja y los demás no lo ven bien. Bueno, entonces, empezar a decirles adiós a estas personas, no adiós de perder el contacto, sino a sus comentarios. ¿A qué voy con esto? A que Géminis va a estar reconciliándose probablemente con personas del pasado. Va a entrar en contacto con personas del pasado, que es lo que les decía al principio. Como que ese ex de hace 20 años y, hola, oye, perdón por todo lo que pasó. Este, saludos, ¿no? Cosas así. Pero aquí también yo veo muy marcado el juicio. Es como si esto que está atravesando Géminis fuera una prueba para que él vaya adquiriendo esta fortaleza de aprender a luchar por lo que verdaderamente quiere, sin importar lo que digan los demás. Entonces, Géminis, tienes como que toda esta energía que está fluyendo contigo a tu favor para que superes todas las pruebas que se te están poniendo, para que te reconcilies con las personas del pasado, para que mejores tu comunicación con las personas de tu presente y para que puedas empezar un nuevo ciclo lleno de amor y lleno de entendimiento con tu pareja, con tu familia, con tus amigos. Por mi parte sería todo. Nos vemos en el siguiente video. Y, bueno, esta tirada es generalizada, así que no coincide con todos. Pero si al menos a un Géminis este mensaje le ayuda a generar un mayor autoconocimiento sobre la situación actual, yo estoy más que satisfecha. Si les gustan mis videos, suscríbanse a mi canal, denle like a mi página de Facebook, El Arte del Tarot. Y si quieren una lectura personalizada, escríbanme a mi correo que viene en la descripción de este video o mándenme un inbox a mi página de Facebook. Saludos a todos.